El tecnólogo Jairo Mayorga continúa con la ayuda a los amigos que trabajan como taxistas en este cantón, pues ahora les toca utilizar el taxímetro y por ello el personal del SRI están ya dictando las debidas charlas para que sepan cómo ellos realizarán sus declaraciones tributarias. Sí, efectivamente señor periodista, gracias a las gestiones hechas por la Unión Cooperativa Taxi del Cantón Milagro, ante el SRI hemos canalizado con la ingeniera Gloria Duarte dar seminario de capacitación sobre deberes tributarios y sobre lo que es la facturación del taxímetro que es un requisito de ley que ya está establecido dentro de los parámetros del taxista. Hemos empezado con las cooperativas Los Chirijos, Radio Presidenta y Humberto Centanaro, en los posteriores días irán otras capacitaciones para las diferentes cooperativas. Esto es para todas las cooperativas del Cantón Milagro, siempre y cuando el dirigente acepte la propuesta de la Unión, que es totalmente gratis, sin ningún costo, sin ningún valor, y vengan acá a esta hermosa sede que de antemano agradecemos al compañero Gilberto Río por habernos facilitado su institución y su sala de eventos. ¿Qué se espera la asistencia de todas las cooperativas que son parte de la Unión en Taxis de la ciudad? Pues lo importante es estar bien informados y saber que realizar en sus debidas declaraciones será muy beneficioso para todos. Sí, efectivamente, la compañera del SRE ha manifestado que se emitirá su respectivo certificado y eso nos ayuda bastante a nosotros como taxistas. La constancia de haber asistido a este seminario y a la vez también porque la Ley de Economía Solidaria y Popular, en uno de sus artículos dentro del reglamento, manifiesta que tenemos que nosotros capacitarnos en diferentes ámbitos, o sea, esto en la misma Ley de Economía Solidaria y Popular, en la Ley Orgánica de Tránsito, en el Código Integral Penal y esta vez en leyes tributarias, como es su magno representante, el SRE. ¿En todo caso, cuántos días estarán acá? Bueno, aproximadamente las capacitaciones duran ocho días, ya el cronograma está establecido. Vale recalcar que este cronograma se lo viene conversando y analizando más o menos desde el mes de agosto, o ya se hace realidad y de esta forma nosotros trabajamos siempre en el interés y en el beneficio del compañero taxista, capacitándolo para que tenga un mejor porvenir, un mejor buen vivir. El representante del SRE expresó cómo se hará esta charla, que a muchos les darán los debidos beneficios y conocimientos y así poder reclarar sin demora. Vamos a manejar lo que es deberes formales y lo que es el uso del taxímetro para lo que son las cooperativas que vamos a darles en estas charlas. En deberes formales tratamos desde el momento que deben inscribirse en el RUG o en el RICE para que ellos puedan elaborar con total normalidad, que puedan emitir sus comprobantes de venta, que puedan hacer sus declaraciones en caso que estén en el RUG y si estarían en el RICE tendrían que hacer sus pagos o cotas mensuales en los bancos. Y el uso del taxímetro. ¿Qué estarán aquí durante casi una semana para que todos los asistentes puedan aprovechar esta charla? Las mismas que se harán desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Está programado una semana, hasta el día martes de la próxima semana está programado. ¿Todas las tardes? A partir de las 6 hasta las 8 de la noche. Se asume que son dos horas. Bueno, ¿en sí usted va a ayudar a los compañeros del taxímetro? Esto les ayuda a ellos en formalizarse más en el conocimiento de sus deberes en lo que es de tributos, en sus declaraciones, en estar al día, en cómo se deben pagar los impuestos, en saber un poco más allá de lo que se relaciona a los tributos y así también omitirse el uso de, podría ser, de ayudas de asesorías contables para que ellos mismos puedan realizar sus propias declaraciones, sus propios pagos. El presidente de la cooperativa Radio Presidente fue uno de los primeros grupos en asistir y poder empaparse del tema que brindan los representantes del SRI. En realidad, pues a nosotros nos obligan a hacer este tipo de cursos para que la gente tenga, o nuestros socios, tengan el conocimiento de cómo se va a facturar en adelante cuando ya estemos usando el taxímetro. Es tan importante que el SRI, a pedido de la dirigencia, pues se está haciendo presente aquí en el cantón para prepararnos a cada uno de nosotros. Ya, de repente, hay cosas que no se saben y que aquí se pueden aprender. No, es importantísimo. Ni uno mismo sabe a veces lo que se va a dictar en este curso y la gente siempre viene a uno exigiéndole y está bien, porque hay que prepararse, hay que estar siempre al día en lo que se tiene que tributar al gobierno y qué es lo que nos corresponde a nosotros. Así los duros del volante amarillo se capacitan para poder realizar sus declaraciones ante el servicio de rentas internas. Un informe para Telemilagro.